Hola, mi nombre es Giovanni Tobás Romero, soy contador público especialista en administración y auditoría tributaria. Yo mi profesión desde el 2001 hasta la fecha, en el momento soy encargado de toda la parte financiera y contable de nuestra universidad, la Autónoma de Nariz. Mi mayor motivación, primero que todo, fue mi familia. Mi familia siempre fue apoyado. Primero empezó simplemente con un proyecto de vida, cuando uno estaba finalizando el colegio, cuando nos decían, ustedes qué quieren hacer. Entonces, a mí siempre me han gustado los números. Después hubo un lapso de un año que salimos del colegio y entré a estudiar y realmente dije, lo mío va a ser la contaduría pública, pues ahí me facilitan los números y todo eso. Lo que más me apasiona de la contaduría pública, de esta profesión, es ayudar, no solo a las organizaciones, no solo a las empresas, también nosotros construimos tejido social, como alguna vez en nuestra revista Gente, a un AR lo escribí. Es más la de la ayuda, la motivación, eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante, que vea uno que la empresa está surgiendo igual que uno. Cada día uno va aprendiendo de todas las empresas. Recordemos que todas las empresas son un mundo diferente. Colaboramos también con las personas a seguir adelante, luchando por un bien común, que es el caso de las empresas, pues construir más empresas y el caso de nosotros, construirnos como personas, como profesionales. Un consejo que yo les puedo brindar a los nuevos contadores, a nuestros colegas, es que no lo tomen como una profesión, tomenlo como una razón de ser, como cómo es que nosotros vamos a vivir. Esto es una vida que nosotros llevamos como contadores. Y uno de los grandes consejos que les doy, no solo en este momento, sino los doy siempre en los alones, en las aulas, cuando tenemos conferencias, es que hay que leer mucho. Si nosotros estamos en un proceso de una legislación cambiante, entonces cada día va cambiando toda la parte contable, toda la parte fiscal. Entonces, ¿qué es? Simplemente leer, leer, leer. Y ánimo, porque es una gran profesión. No es solo una profesión, como le dije, sino una forma de vida. Muchísimas gracias. Y hoy, siendo el Día del Contador, pues a todos mis compañeros de trabajo, a todos esos colegas que hemos cursado alguna vez, algún momento, un feliz día, un grandioso día, que Dios me los bendiga.